Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, bienvenidos nuevamente aquí a esta ventana tecnológica que abrimos para todos ustedes, donde vamos a aprender sobre los avances tecnológicos que nos ofrece el mundo de día de hoy. Sí Juan, hoy nos vamos a sumergir en ese mundo tecnológico como siempre, con muchas cosas muy curiosas que están presentes en nuestra vida diaria y que están recubiertas de ese maravilloso mundo de la tecnología. Muy bien Mariana, vamos a darle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos observan desde sus casas un saludo muy especial para nuestros televidentes en Ciudad Bolívar, Jardín Andes y en TV Peñol, por allá en el Peñol que nos están bien atentos con nosotros, aprendiendo de toda la tecnología. Un saludo para todos ellos y no se despeguen de este programa, Clips Universo Tecnológico. Clips Universo Tecnológico Nuestro tema del día de hoy son las cámaras de seguridad, esos instrumentos que nos permite vigilar todo lo que pasa en los lugares que necesitamos tener protegidos. Así es Mariana, hoy vamos a indagar un poco en esos aspectos de seguridad y vigilancia que también nos permiten, aparte de captar cosas extrañas en nuestros lugares de trabajo, en oficinas, en fin, nos permiten captar otras cosas muy inusuales. Sí Juan, al inicio las cámaras fueron creadas para capturar momentos que no queríamos olvidar, pero ahora ya están como instrumentos de vigilancia y seguridad, han dado un cambio significativo en el tiempo, de pasar a unos instrumentos gigantes de casi de un cuarto oscuro, a pasar a unas cositas chiquitas que nos permiten vigilar y tener seguro todos los lugares. Así es Mariana, así que para nuestros televidentes los invitamos a ver la siguiente nota que preparamos para ustedes y que indaguemos un poco más de este mundo de la vigilancia y la seguridad. Hola gama youtubers, bienvenido nuevamente a mi canal, en este corto video les voy a mostrar dos cámaras de vigilancia miniatura, las cuales he conseguido. Este video llega gracias a cómo configurar, pásense por su canal y suscríbanse. Básicamente estas cámaras de vigilancia se utilizan para lo que su nombre les dice, para la vigilancia o la seguridad privada, son muy baratas. Esta que es la más pequeña que tengo hasta ahora, vale únicamente, por ser más pequeña vale un poquito más, vale 12 dólares, incluido el envío a cualquier parte del mundo. Y esta que es un poquito más grande, vale 10 dólares, incluido el envío a cualquier parte del mundo desde la China. Entonces vamos a destapar primero la grande, de esta ya tenía una, ya me había llegado una y ya la tengo en uso. Ahorita les muestro dónde la tengo montada, que es esta. Lo importante es que cuando compren cámaras, estas cámaras de vigilancia, hay una referencia que deben tener muy en cuenta, es el voltaje. Que sean mínimo de 12 voltios, ya que si utilizan las de 5 voltios, las pueden quemar, si las conectan directamente a la fuente de 12 voltios, si es para cuadricópteros. En este caso el uso que yo les doy es para cuadricópteros, así que esta como trabaja en 12 voltios, la puedo conectar directamente a la batería. Otra referencia muy importante a tener en cuenta, es que utilicen lentes amplios, de visión amplia. Si no estoy mal, este es un lente de 120 grados. Es decir que puedo tener una visión bien amplia de lo que estoy grabando, lo que estoy viendo. Una cámara exacta como esta, es la que tengo montada en este cuadricóptero que les voy a mostrar. Que es esta misma, con la cual yo vuelo en primera persona. Es una muy buena cámara, a color. Y la otra cámara que les voy a mostrar es esta, que vale 12 dólares, incluido el envío a cualquier parte del mundo. Esta es aún más pequeña. Como podrán ver, aquí pueden comparar el tamaño. Es muchísimo más pequeña. Mucho más pequeña. Así que esta que es más pequeña, se la puedo montar a un cuadricóptero más pequeño que pienso armar. Aunque estas cámaras también se pueden utilizar en vigilancia privada. Si se compran desde la China, salen muy baratos. Les voy a dar un ejemplo en precio. Por ejemplo, una de estas, que en la China me costó 10 dólares, incluido el envío. Me fui al centro, a un lugar especializado en cámaras de seguridad. Y me pedían más o menos unos 40 dólares por esta misma cámara, exactamente la misma. 40 dólares contra 10 dólares. Es una diferencia infernal. Entonces, los usos, obviamente, seguridad privada. O también el hobby de los cuadricópteros o multicópteros, drones. Inclusive, podemos también ponerle estas camaritas a los carros, a los aviones. Y aquí tengo otro cuadricóptero que utiliza también otra, que es un poquito, yo diría que es un tamaño intermedio. Entre estas dos que yo tengo aquí. Esta que tengo en el cuadricóptero es un poquito más grande que esta. Pero esta que es más pequeña, ya les voy a mostrar cuál va a ser el uso que le voy a dar. Esta que es la más pequeña que tengo hasta el momento, se la pienso montar a este frame. Es decir, a este cuadricóptero. Este cuadricóptero o drone será el más pequeño que haya armado hasta el momento yo. Ya que tiene un frame de 150 milímetros. Mientras que este otro que tengo aquí es de 200 milímetros. Y este otro es el típico 250 milímetros. Así que, yo creo que ustedes ya han visto videos de este en mi canal de drones. Hay bastantes videos de cómo armar los dos cuadricópteros. En este que es de 200 milímetros me he metido con facilidad entre las ramas. Ahora, con este que es de 150 milímetros, yo creo que me voy a meter hasta por entre las piernas de cualquier persona. Entonces, la idea es de que esta cámara va a ir aquí así montada. Así como ustedes pueden ver. Así que, ya él viene con un cable bien largo. Me va a tocar recortar el cable. Y ajustarlo a la distancia que yo necesite. Conectarlo al transmisor de video. Ya tengo un transmisor de video bien pequeño para este mini drone. O quadcopter. Voy a utilizar un transmisor de video de 1.2 GHz. Es un transmisor más pequeño. Pero una frecuencia que tiene mayor penetración y más distancia. Así que, no va a tener problemas de transmisión de video. Y ya probé esta cámara. Esta cámara también viene con un lente. Con una visión amplia. Si no estoy mal, tiene una visión de 120 o 160 grados. Así que, tengo bastante, muy buena visión. Periférica. La única modificación que le hice a esta pequeña cámara. Es que ella venía aquí así. Así recta. Con esta cosita negra un poquito más hacia abajo. Lo que hice yo fue cortar parte de esta cosita negra. Y recortar un poquito también atrás. Para poder doblar el cable aquí así. Para que me ajustara a este mini drone que voy a armar. Eso fue todo por este video. En unos próximos videos estaré armando este mini quadcopter o drone. Para que ustedes aprendan cómo hacerlo. Y tengan una idea. Y puedan comprar todos los elementos para que se puedan divertir. Igual que lo hago yo. No olviden suscribirse a mi canal. Dejarme sus preguntas, comentarios o sugerencias abajo. Gracias. Mariana Televidente es súper genial ese mundo de la tecnología en seguridad que traíamos el día de hoy aquí en Clix. Y Mariana, no solamente existen esas cámaras fijas en donde descargan la información a un disco duro. Sino que también hay otras cámaras que se especializan en la transmisión de datos, de video e audio a través de smartphones. Las conocidas cámaras IP. Las cámaras son sin duda un instrumento muy útil para muchas cosas. Tanto como cosas positivas como negativas. Porque a través de una cámara en cualquier momento nos pueden estar filmando. Y saber todo lo que estamos haciendo sin que nosotros nos demos cuenta. Nos percatemos de que hay una cámara cerca a nosotros. Así es Mariana. Aparte que también las cámaras en sus aspectos positivos nos permiten estar vigilantes. Por ejemplo en una zona franca. En donde tenemos la posibilidad de hacer nuestras actividades diarias. Y digamos que en algún momento ocurre un robo. Y es necesaria conocer la identidad de la persona que fue la mente material del robo o del accidente que ocurrió allí. Entonces nos va a permitir reconocer a esa persona. Sí, las cámaras de seguridad hay que mencionar lo que están conectadas en un amplio sistema de seguridad. También contiene alarmas. Están vinculadas a alarmas cuando algo no está pasando, algo malo, algo no funciona bien. Entonces la cámara emite como una reacción y se activa la alarma. Así es Mariana. Otro aspecto positivo que tienen las cámaras de vigilancia. Pues esto ya es como más aplicándolo al sentido del hogar. Es en el cuidado de los niños. Ejemplo, usted tiene un bebé y usted necesita pues estar en otras actividades importantes en su uso diario. Como por ejemplo estar en la cocina preparando su cena, su almuerzo o su desayuno y su bebé estando en el otro cuarto. Pues la cosa es muy sencilla. Existen cámaras que nos permiten estar vigilantes del movimiento que sucede en el cuarto de nuestro bebé. Y Juan, y todos los videos que se han viralizado de niñeras que agreden como a los pequeños. Y que gracias a estas cámaras de seguridad han permitido captar e enterar a los padres de lo que está sucediendo. Y esos videos se vuelven en redes sociales lo más popular. Así es y también en los usos militares Mariana. ¿Cómo te parece que existe en el mundo una aplicación que también podemos utilizar los usuarios de a pie? Que nos permite conectarnos a diferentes cámaras de todo el mundo y vigilar, ser vigilantes de todo lo que acontece en el mundo. Esto es otra estrategia de espionaje que utilizan muchas, muchas las potencias mundiales, por ejemplo, para observar lo que está aconteciendo en determinado lugar o sitio. Sí, incluso las cámaras también las podemos llevar con nosotros en algún lugar de la camisa y capturar todo a través de ese lente. Muy bien, ahí está la invitación para ustedes televidentes, para que aprendan y conozcan un poco más del mundo de la seguridad y todo este fascinante mundo de la vigilancia a través de cámaras web, cámaras IP o diferentes tipos de herramientas que nos permiten estar seguros en el mundo. Mariana, vamos a hacer una pequeña pausa, mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Clix Universo Tecnológico. ¿Sabías qué? El canal comunitario Amaga TV lleva su señal mediante fibra óptica a todos nuestros hogares. La fibra óptica es un filamento de material dialéctrico que permite la transmisión de comunicaciones telefónicas de televisión, entre otras a gran velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas. ¿Sabías qué? Esta distribución se hace desde la cabecera hasta los puntos de los nodos ubicados en Minas, Camilo C y en la zona urbana, alrededor de 13 kilómetros de fibra óptica. Con esto, nuestro canal incursiona las nuevas tecnologías y se prepara para en un futuro poder prestar los servicios de telefonía, internet y televisión. Gracias a estas incursiones tecnológicas, podemos garantizar que nuestra señal llega a los rincones más apartados donde tenemos presencia y que toda nuestra comunidad pueda disfrutar de los 71 canales que tenemos para el disfrute de todos. El canal comunitario Amaga Televisión Amaga Televisión posee una de las cabeceras más modernas del suroeste antioqueño. Mejoramos en infraestructura para toda nuestra comunidad. Además, contamos con 71 canales activos, un canal comunitario con una programación variada y que va dirigida hacia la comunidad. La cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y generar los diversos contenidos que se van a transmitir por la red. ¿Sabías qué? Llegamos a la sección de tu aplicación y precisamente para esas personas que les gusta mucho la música, es una app que les permite reproducir su música y de una manera muy fácil, es una app que es fácil de manejar, tiene 12 subcategorías, les trae un apartado de recomendados, otra de las canciones que ustedes más han escuchado durante el tiempo que llevan usando la app, es súper genial. Así es, mañana, esta aplicación es una herramienta muy ideal para las personas que les gusta mucho la música y que ahora bien, pues no encuentran la manera o la posibilidad de descargarla de manera fácil a su celular. Entonces, esta aplicación resulta para resolver ese pequeño problema y es que está conectada directamente a la librería de música o de contenido audiovisual de YouTube. Sabemos que allí nuestros artistas favoritos suben constantemente contenidos audiovisuales para nuestro disfrute. Esta aplicación nos permite descargar tanto el video como el audio con tan solo verlo. Por ejemplo, esto también nos permite no solo de YouTube, sino también de Facebook o de otras aplicaciones de video. Entonces, si ahorran el proceso de tener que copiar el enlace y llevarlo a un convertidor para poder descargarlo, sino que lo pueden hacer directamente, pero para que ustedes comprendan un poco más cómo funciona SAP, vámonos a ver la nota que hemos preparado para ustedes. Este video llega gracias a MXDroid. Pásense por su canal y suscríbanse. Hola, ¿qué tal amigos de MXDroid? Yo soy George y el día de hoy les traigo el review de una aplicación que previamente ya había mostrado en el canal, pero bueno, les traigo la nueva versión y se trata de SnapTube. Esta aplicación que nos permitirá descargar el audio de algún video que se encuentre en YouTube. E incluso también puedes descargar los videos completos, pero yo le veo más utilidad para así poder obtener música directamente desde un video o un formato MP3 y poderlo reproducir en tu celular cuando tú quieras. Básicamente, la interfaz de la aplicación es esta. Tenemos un menú que nos ayuda bastante, donde tenemos todas las opciones disponibles. Lo importante aquí es la pantalla principal, donde tenemos que hacer la búsqueda de alguna canción que nosotros queramos. En este caso, ellos nos proponen algunas canciones que están de moda, como por ejemplo las que están aquí. Vamos a poner, por ejemplo, esa que apareció hace un momento, de Luis Fonsi con Day Yankee, que se llama Despacito. Lo que va a realizar es una búsqueda de todos los videos que contengan ese nombre. En este caso, pues a nosotros nos interesa obtener el audio de la canción. Tenemos dos opciones, el video original y un video del cual nada más subieron el audio. Como a mí me interesa tener el puro audio y no tener todos los cortes que se realizan, pues selecciono la número 2, esta que está aquí, y le doy en la flecha naranja. Ahí nos van a aparecer las opciones que tenemos de descarga. Podemos descargar un MP3 a 128K, o un M4A a 128K, el tamaño básicamente es el mismo. Si de igual manera lo que nosotros queremos hacer es descargar el video original, pues podemos hacerlo en todos estos formatos que se muestran. En la parte inferior, yendo desde los 144P hasta los 1080P en HD. Ok, pero a mí como me interesa descargar solo en MP3, pues voy a seleccionar la opción que dice MP3. De esta manera nos aparece ahí una leyenda que dice que va a comenzar a descargar. Para ver las opciones que nosotros tenemos de descarga, simplemente nos vamos a la pantalla principal nuevamente. Y en la parte superior de nuestro lado derecho vamos a tener la ventana de descarga. En esta pantalla van a aparecer todas las canciones que hayamos descargado. Por ejemplo, ahorita se está descargando y lleva apenas 1.71 MB de 3.5. Todo esto depende también de tu conexión a internet y de algunos factores, como también el tamaño del video y obviamente la calidad que hayamos escogido para la descarga. Como podemos ver, esta canción la estamos descargando a 12 Kbps y no debe tardar más de un minuto en descargarse completamente. Ahorita ya ven los 296.3.08. Vamos a dejar ahí que se descargue y vamos a ver que también tenemos la opción de descargar de alguna web, algunas listas que ellos nos van mostrando, algunos canales que ya también vienen preestablecidos. Eso ya depende de ti. Ok, vamos a ver cómo va. Ya nos está convirtiendo la canción. Está en el 70. Y está llegando al 100. Ok, ya nos dice que la descarga es completa. Vamos a ver la parte de opciones, la parte superior. Vamos a ver las opciones de la aplicación. Desde donde podemos escoger nuestro idioma, el idioma que nosotros preferamos. También podemos seleccionar la ubicación del contenido. En este caso está mundial. Dice que hacer la búsqueda mundial, pero también podemos buscar por país si tenemos algún video en específico. Tenemos un reproductor por defecto, realmente no viene preestablecido. Y bueno, algunas otras cosas importantes. A mí lo que me interesaría ver es dónde se descargó la canción. Nos dice que está en la carpeta de SnapTube y dentro de la carpeta Download. También vienen las opciones para descarga. Si queremos que solo descargue por Wi-Fi, remarcamos esta opción. Si no, pues también se estaría descargando con tus datos. Eso ya depende de ti, de cómo lo quieras usar. Pero bueno, entonces nos vamos a ir a ver rápidamente en la carpeta donde se descargó. Están mis archivos. Aquí debe estar en SnapTube. Download SnapTube Audio. Y bueno, aquí está la canción que acabamos de descargar. La podemos reproducir sin ningún problema. De esta manera puedes ir armando tu lista de reproducción tan grande como tú lo desees. Hasta aquí sería este video. Yo soy George. No olvides suscribirte, dejar tu comentario. Comparte este video, ¿por qué no? El enlace para que la descargues completamente gratis. Te lo dejo aquí en la caja de comentarios. En la parte inferior. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Televidentes, ahí veíamos en la nota explicativa que teníamos ahí la manera en que podemos utilizar esta aplicación para descargar nuestra música favorita a través de enlaces. Pueden ser externos como Twitter, pueden ser de Facebook o pueden ser de YouTube, que es como la opción más común que tiene esta aplicación, Mariana. Sí, es muy fácil de usar y se parece mucho como a YouTube en su presentación, en la forma en como aparecen los videos. Y es muy fácil de usar, entonces vamos a ver. Entonces aquí Televidentes la vamos a probar en este teléfono celular. Como podemos observar, yo la tengo en un acceso directo al ladito de YouTube. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic aquí. Inmediatamente nos abre esta interfaz que es muy similar a YouTube. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una canción cualquiera, por ejemplo, no sé, Mariana, una de Ricardo Arjona, que es el artista favorito de... Va a olvidarte de Ricardo Arjona. Entonces vamos a esperar a que cargue. Nos va a aparecer así con unas cositas rojitas. Y les aparecen los videos originales, los videos que han subido otras personas. Yo le acabé de dar clic ahí, inmediatamente nos abre esta interfaz en la que nos aparece pues lo que queremos. Si queremos descargar la música en MP3 o en MA4 o en videos. Entonces, por ejemplo, vamos a descargar el audio. Entonces aquí nos dice, nos das like. Yo le dije, quizás después, ahorita no tenemos tiempo. Bueno, entonces esperamos a que resuelva la interfaz. Esperamos un momentico. Y ya es muy simple. Trae los videos recomendados. La misma aplicación les recomienda ciertos videos. Por ejemplo, si ustedes escuchan música pop, inmediatamente les va a recomendar música relacionada a esos videos. Aquí Mariana nos empieza inmediatamente a descargar aquí, como podemos observar en pantalla. Aquí nos empieza a descargar el audio y nos dice la velocidad a la que estamos descargando, que sería más o menos 400 kilobytes por segundo. Entonces es súper genial. Ahí está esta aplicación para que ustedes puedan disfrutar del mundo de la música de una manera muy fácil. Y la descargan desde APK, no es como todas las aplicaciones que hemos traído que se descargan desde la Play Store, sino que hay otra manera para descargar. Sí, pues la persona que se inventó esta aplicación todavía no ha tenido la posibilidad de agregarla a la librería de Google en el Play Store, sino que la tiene pues en general en otros servidores como AppTone o estas donde uno descarga todas las aplicaciones para computadores. Sí, entonces ahí está. Muy fácil de usar la invitación. Invitaciones para que ustedes la prueben y disfruten mucho de esta. Así es, Mariana. Muy bien, Mariana. Ahí está toda la invitación a nuestros televidentes para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en YouTube como Amaga Televisión. Sí, Juan. Y ya ahora pasamos al corresponsal. Hoy justamente hablando de cámaras de seguridad, les traemos una cámara que tiene una presentación muy bonita, que es muy fácil de ocultar, porque a la vez que es cámara también puede ser decoración para su hogar y es muy, muy útil. Así es, Mariana. Está dentro de las Smart Cámaras y es algo que está revolucionando el mercado totalmente, porque es una cámara de vigilancia, como tú dijiste, pues pasa desapercibida porque no parece una cámara de seguridad. Entonces, súper genial. Aquí les dejamos esta nota para que comprendamos un poco más de qué se trata. Este video llega gracias a Gadget Show. Pásense por su canal y suscríbanse. ¡Gracias! 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 Perfecto, ahí teníamos a Ulo, el búho vigilante, que es esa cámara que nos permite vigilar nuestro hogar de una manera muy fácil. ¡Ay, Mariana, súper genial! Aparte de que es una cámara y todas las utilidades que trae dentro del sentido estético, es súper bonita. Sí, es muy bonita, es muy poco convencional, es un búho que a mí me parecen unos animales muy bonitos, esos ojos gigantes. Muchas gracias a nuestro corresponsal por siempre traernos cosas tan interesantes. ¡Ay, así es, Mariana, súper bacano! Ahí está entonces para que ustedes se indaguen un poquito y si tienen pues los recursos, se compren un búho vigilante para su hogar. Juan, y pasamos ahora a el recomendado. ¿A ti te gustan las caricaturas? Sí, Mariana, me encantan las caricaturas, de verdad. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Hoy nuestro recomendado es una película que está presentada precisamente en este formato, se llama Jefe en Pañales, que tiene una trama muy divertida, es como para gozarse una tarde bien chévere. Así es, Mariana. Vamos entonces a pasar al tráiler de esta súper película que traemos de recomendado el día de hoy y ya regresamos aquí a Clix, Universo Tecnológico. Me llamo Tim. Tenía los mejores papás del mundo. Buenos días. Es día de llevar a los hijos al trabajo. ¿De verdad? Solo éramos los tres, los Templeton. La vida era perfecta hasta aquel día fatídico. Tim, mira quién llegó. Saluda a tu recién llegado hermanito. Se está apoderando de la casa. Mírenlo. Trae puesto un traje. Es como un hombrecito. Siempre lleva un portafolio. Nadie más cree que es, no sé, un toque extraño. Tú llegabas a borreñito a todos lados, casi hasta luego. Esto no es para borreñito. Un día lo vas a tomar con todo el beso. Pero creo que el niño sospecha de mí. ¿Qué es eso, bebé? ¡Ay, popó caca! Debo lidiar con el niño. ¿Puedes hablar? Ah, gugu gaga. No, hablar de verdad. Bien, puedo hablar. Veamos si tú escuchas. Tráeme un expreso doble y busca un buen lugar de sushi cerca. Mataría por un rollo de atún picante, niño. Y cómprate algo bonito. Mariana Televidentes, ahí traíamos esa super película para que los grandes y chicos de nuestra casa puedan disfrutar un poco del mundo de la animación. Para sumergirnos un poco más en ese mundo de los espías, de las personas infiltradas que no son lo que aparentan ser. Así es, Mariana. A mí lo que más me llamó la atención de esta película es cuando el niño llega a la casa por primera vez a conocer a su hermanito. Y el hermanito mayor empieza a sospechar de él. Dice, no, este bebé tiene algo raro. ¿Qué será de raro lo que tiene? Por allá lo descubre hablando por teléfono. Y si es después del bobo y el bebé lo mira, es que, uy, este sabe mi secreto. Entonces, es súper genial. Es una comedia en animación y es muy bacana. Así que ustedes, chicos, si tienen un hermanito pequeño, vigílenlo. Porque, quién sabe, que sea un jefe en pañales que está ahí vigilando a las personas cercanas a ustedes sin que ustedes se den cuenta. Bueno, Mariana, antes de pasar a nuestra siguiente sección, vamos a invitar a nuestros televidentes para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Para que estén pendientes de todos los demás episodios o capítulos que hemos tenido aquí de Clips y los puedan ver hacia atrás. Nos encuentran en YouTube y en Facebook como Amaga Televisión. Allí ustedes pueden estar conectados y pendientes de toda la programación que tenemos. Ahí pueden encontrar todos, 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 todos nuestros episodios de Clips. Y si quieren hacer parte de alguno de nuestros programas, fácilmente nos escriben ahí en Facebook con el hashtag GamerZone. Queremos jugar con ustedes y ya, listo. Es simplemente eso. Así es, Mariana. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos a jugar el día de hoy un súper videojuego en el PlayStation 2. Así que, Mariana, vámonos para la GamerZone. Bienvenidos a la GamerZone. Hoy, precisamente, volvemos a los deportes, precisamente, con el fútbol callejero. A ver qué tal nos va, Juan. Estamos nuevamente en la consola Play 2 con este videojuego. Así es, Mariana. Hoy vamos a jugar FIFA Street 2. Esto es fútbol callejero. Vamos a ver cómo le va a Mariana en esta vez. Y a mí en esta ocasión... Bueno, a mí en el fútbol sí me va un poquito mejor. Pues sí, recordamos programas anteriores cuando estábamos jugando la FIFA 2018. Pues a Mariana le fue bien. De hecho, le fue demasiado bien. Entonces, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a jugar en la PlayStation 2, como lo habíamos dicho. Esta consola nos llega gracias a Diego Cartagena. Un saludo muy especial para él, a PC Cartagena, que está muy atento y muy pendiente con nosotros. Muy bien, Mariana. A ver, vamos a devolvernos. Vamos a jugar ahora. Vamos a hacer de casa. Tú vas a estar en casa también, no vas a ser visitante. Entonces, bueno, así está bien. Suba arriba. Ahí, vamos a escoger entonces el país. Vamos a ver si está Colombia. No, Colombia no está. Brasil. Eliges con X. ¿Qué eligió con X? Muy bien. Soy España. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Robinho. Ahora está sintonizado a... Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a ver. ¡Uy! Bueno, Mariana, eres lo rojo, ¿cierto? Sí. ¡Ah! ¡Gol! Le metí un gol a Mariana. Bueno, Mariana, entonces con X haces el pase y con cuadritos lanzas. Bueno, Mariana. ¿Qué es eso? ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡No! ¡Ay! Pero esto es muy genial porque es con poquitos jugadores. ¡Uy! Casi me lo mete, Mariana casi me mete el gol. ¡Ah! Saquen. Perdón, disparas con circulito. Con circulito dispara. Bueno, Mariana, ¿qué te ha parecido el videojuego hasta ahora? Es muy chévere. ¡Ay! Pero cómo me tumbaste. Bueno, aquí me toca tapar. ¡Ay, maldito! ¡Ay! 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 Aparecen. Yo soy muy bueno jugando el fútbol callejero, Mariana. Usted es buena jugando. Tú eres de la calle. Eso es de la calle. Eso es de la gente. Es de la gente que le pone el alma. Mira, pues, esta Mariana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Lo paso, lo toca, dispara y gol! ¡Ay, lo tapó! ¡Uf! ¡Qué buenas! ¡Ay, Mariana! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! 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 ¡Genial! ¡Ay! Eso es falta. No, eso no es falta. Aquí no existen reglas. ¡Ay! ¡No! Bueno, aquí le estoy pegando la goleada del siglo a Mariana. Mariana, vamos a darle una apreciación a nuestros televidentes de este bacanísimo videojuego en el que nos ha ido muy bien. Cuente, pues, a ver, Mariana, a ver. Es muy chévere, como siempre es de práctica. Ok. ¿Qué más te ha parecido? ¿Qué más te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¡Ay! ¿Qué te ha parecido? Es muy chévere, entonces, está la invitación a ustedes para que prueben el videojuego, que se diviertan con sus amigos. Y que nos reten a nosotros, si quieren venir a jugar acá un torneito con nosotros, un partidito así bien chévere, bien lo pueden hacer. Bueno, Mariana, vamos entonces a pausar un momentico y a dar esa apreciación. Sí, como siempre, Play 2 nos trae videojuegos muy chéveres, muy bacanos y muchas gracias a nuestro patrocinador que nos trajo este videojuego. Un saludo para Diego. Gracias a él nos podemos divertir aquí en la Gamer Zone. También un saludo para todas esas personas que nos están viendo y que disfrutan con nosotros de Clips. Universo Tecnológico. Muchísimas gracias a todos ustedes, a nuestros amigos de Redesur, que son municipios de Jardín, Ciudad Bolívar, Andes y TV Peñol, que están muy atentos con nosotros. Desde aquí les enviamos un saludo muy, muy, muy especial y nos vemos dentro de ocho días con más Clips. Universo Tecnológico. Bueno, pues, Mariana, sigamos. Vamos a esperar acá. ¡Suscríbete!